¡Hola, cafetearteros! Pues vamos a prepararnos esta flor de té Fortuna Bals. Es una flor de té, hojas de té verde envueltas sobre flores de caléndula. Para ello vamos a utilizar esta tetera de medio litro. Medio litro de capacidad es el tamaño ideal. Ponemos agua caliente. En esta ocasión he estado a unos 80-85 grados de temperatura. Teníamos el agua, la llenamos bien hasta arriba. Y vamos a introducir la flor de té. Para elegir la postura que queramos que nos quede la flor, lo que vamos a hacer, y este es un pequeño truco, es hidratar la parte de queremos que vaya al fondo. Veis que ahí la sumerjo la punta y la dejo unos segundos. Debería haber dejado un poquito más de tiempo. Es la primera parte que se va a hidratar, la que más va a pesar, y la parte predominante que va a bajar al fondo. Si os dais cuenta, al final del vídeo se me ha ido hacia un lado. Ya os digo que la tenía que haber dejado un poquito más de tiempo. Pero bueno, ya conociendo el truco, pues podéis practicar. Esta parte del vídeo está un poco acelerada. Vale, el tiempo total de infusión han sido unos dos minutos y medio. Pero para que no se hiciera muy pesado el vídeo, pues lo he puesto un poquito a cámara rápida. Estas flores de té son ideales para sobremesas con amigos, para momentos del té. El juego queda sacar la tetera y todos juntos ver cómo se infusiona esta flor, cómo nos va este té, nos va ofreciendo la flor. Es fantástico, a mí me encanta. Y siempre en tetera de cristal, preferentemente. Claro, si lo hacemos una tetera de cerámica, de hierro, no vamos a ver el espectáculo, que es la apertura de la flor de té. Así que nada, aquí nos estamos preparando esta flor de té. Importante, las podemos reinfusionar, estas flores, dos o tres veces. Simplemente cuando nos bebamos el té, le añadimos otra vez agua caliente y dos o tres veces las podemos reinfusionar sin problema. Es un té verde suavecito, o sea, es un poco intenso. Aquellos que os gusten los tés fuertes, quizás no es el vuestro, pero bueno, el espectáculo es el que es y el té está fantástico. Bien, pues ahí vemos cómo es lo que os decía, la flor se ha ido un poco hacia un lado, debería dejar un poquito más de tiempo, pero bueno, ya conocéis el secreto y ya lo conocéis para prepararlo vosotros. Bien, pues esto es el espectáculo de la flor de té. Espero que os haya gustado, fijaros qué chulada, cómo queda. Qué bonito, y ahora vamos a ver un primer plano. Pues nada, yo me voy a quedar aquí, fijaos qué maravilla. Me quedo aquí disfrutando de este fantástico flor de té. Chao.